Quiero contaros algo porque sois partícipes de alguna manera y es que esta perrita que veis aquí, tiroteada y abandonada por un cazador, fue rescatada por Silvia, la encargada de la protectora Happy 2 Rescates, la protectora para la cual fue íntegramente todo lo recaudado en el mercadillo que hice la semana pasada y en el que muchos de vosotros colaborasteis. Bueno, pues gracias a todo lo recaudado, esta perrita va a poder ser operada y va a recuperarse como merece. La verdad que cuando me han dado la noticia me ha tocado el corazoncito, pero me he puesto muy contenta. Así que gracias porque, como os he dicho, sin vosotros no hubiera sido posible. Y muchas gracias a Silvia y en general a todas las protectoras, a esas personas que se hacen cargo de los perros abandonados, de los animales en general. O sea, son ángeles caídos del cielo. Gracias.